El capitán de Laurich, Leandro Fleitas, conducía bajo los efectos del alcohol cuando protagonizó el accidente automovilístico en esa ciudad. Directivos del club señalaron que recibirá una sanción ejemplar. Ya, guardaditas hace varios meses, escondidas. Exacto. Descríbamelo un poquito antes de que me la presenten. Bueno, ella es pelirroja. Linda. Blanquita. Un cuerpazo. ¿Cómo se llama ella? Bueno, son números que comienzan con L. Jó, que estamos con Lesslie Castillo. A ver, por favor, Lesslie. Gracias. Lesslie Castillo es el nuevo jale de esta agrupación que promete engreír a todos sus fanáticos. Estoy muy feliz y muy contenta de pertenecer a este grupo tan sexy. Estamos viniendo renovadas y con mucha onda. Rocío es una chica en verdad espectacular y correspondía. ¿Qué más fue para el público ahora? Tienen para todos los gustos, así que ahí estamos siempre. Estamos arrancando con cadenas de casinos que siempre nos llaman a nivel nacional también. Ya están cerrando. ¿Van a viajar al interior del país? Sí. Claro que sí. Ya tenemos, empezamos, bueno, con trústica, tenemos viajes a provincias y eso. En casinos. Sí, tenemos montones, en verdad, montones de contratos. Para deleite de quienes añoraban ver tanta belleza junta, las amazonas desfilaron sexys para la cámara. Venimos renovadas y somos las amazonas.